le debe derrubar 250 me me cierro luego aqui seria a coleccionables 15 get it una de esas y la posibilidad de una desde aca pues vamos a darle team brining la verga me veo en pura mierda este wey no que es la verga que era 3 horas pero tengo mi pinche becky no que era la vieja no puto madre que es general ahí va creciendo mira es grandiosa es grandiosa es grandiosa es grandiosa es grandiosa lo es que es voy a